Dios le bendiga hermanos, es maravilloso poder compartir con cada uno de ustedes y yo quiero en esta vez cantar un tema maravilloso porque que hubiese sido de nosotros sin el sacrificio de Jesús que hubiese pasado contigo y conmigo si ese Dios maravilloso no envía a lo más preciado que Él tiene lo que Él tenía para nosotros, morir en la cruz del Calvario que pasa si Jesús dice no, no voy a detapar ese sello no voy a ir a morir por ellos pero gracias, gracias a ese Dios maravilloso podemos ver el propósito de Dios cumplido nuestras vidas ha perdonado nuestros pecados, nos ha renovado, nos ha restaurado y ahora solamente tenemos que decir, aleluya solamente tenemos que decir, si Jesús, yo te acepto en mi corazón yo creo en ese sacrificio maravilloso que tú hiciste por mí aleluya, y entregar nuestras vidas a Él en este día yo sé que vamos a ser renovados de una manera especial porque ahí es donde está el secreto ahí es donde está la abundancia de su amor y de su grandeza para cada uno de nosotros que no le importó como seamos, aleluya no le importó que éramos vil pecadores que rompimos la relación entre Dios y nosotros Él vino para restablecerla Él dijo que sí, aleluya qué maravilloso Él dijo que sí era necesario que Jesús muriera y vamos a entonar esa canción tenía que morir tenía que morir Él pudo decir que no no fue mi culpa si nuestra relación se rompió en dos Él pudo decir que no yo soy perfecto no he cometido ni el más mínimo error Él pudo decir que no pero dijo que sí sufrir en la cruz escogió para hacerme vivir tenía que morir en esa cruz tenía que sufrir a plenitud tenía que cargar aquel madero para darme salvación tenía que morir en esa cruz tenía que sufrir a plenitud tenía que cargar aquel madero para darme salvación lo hizo por amor porque me amó Él pudo decir que no no tengo que sufrir para ser feliz al más vil pecado Él pudo decir que no yo soy Jesús el todopoderoso el gran yo soy sé que pudo decir que no pero dijo que sí sufrir sufrir en la cruz escogió para hacerme vivir tenía que morir en esa cruz tenía que sufrir a plenitud tenía que cargar aquel madero para darme salvación tenía que morir en esa cruz tenía que sufrir en plenitud tenía que cargar aquel madero para darme salvación lo hizo por amor porque me amó tenías que morir tenías que morir en esa cruz tenías que sufrir tenías que cargar aquel madero para darme salvación lo hizo por amor porque me amó me amó me amó me amó me amó Gracias.